Ya estamos llegando casi al final, por lo menos en este stage. Sophie Contreras, ¿la conocen? ¿La conocen por las redes sociales? O sea, si no conoces a Sophie Contreras es porque no usás seguro Instagram, por lo menos, porque ella aparece por ahí. Además, alguien te comparte, mirá este consejo de esta chica. Tiene un newsletter también que está muy bueno, con tips para organizarse mejor. Es súper clara, concreta, es una líder. Ella va a hacer hoy un trabajo, un workshop, para que nos pongamos a trabajar un poquito. Y es parte de un proceso que fue experimentado por más de 10.000 personas. O sea, que ustedes van a sumarse a esas 10.000, que también va a ser parte de su próximo libro. Que no tenemos el título, quizás ella lo cuente. Sophie es una speaker internacional, para aquellos que no la conocen. Es autora y líder del grupo SC, con más de 10 años de experiencia en el ecosistema de emprendedor tecnológico. Escúchenla porque es muy clara, concreta, es didáctica, es una capa. Un aplauso bien fuerte para Sophie Contreras. Gracias. ¿Cómo están? Qué emoción, veo que están muy despiertos. ¿Cómo están? ¿Bien? Genial, gracias, gracias. Uno cuando está parado acá arriba necesita un poco de energía, porque si no es como, estás acá exponiéndote ante todo el mundo y nadie te responde nada. Hoy vamos a ver cómo lograr todo lo que nos proponemos. Cómo aprender a gestionar nuestro tiempo, que lo que vamos a ver hoy es que el tiempo no es lo que importa, porque el tiempo no es algo que podamos tener. Lo que nosotros podemos tener son prioridades. Y lo que nosotros podemos aprender a hacer es gestionar nuestra energía. No es nuestro tiempo, el tiempo no es algo que podamos tener. Cuando alguien te dice, no tengo tiempo, en realidad para juntarse con vos, te está diciendo que no sos una de sus prioridades. Así que ténganlo en cuenta cuando usan esa frase para hablar con alguien. A lo largo de la vida, nosotros vamos adquiriendo distintas herramientas sobre gestión del tiempo. Nos van enseñando cómo usar un calendario, cómo usar una libreta, nos van enseñando a hacer to-dos, cosas que tenemos que hacer, hacer listas. Pero en la mayoría de los lugares de educación o en nuestra familia, no tenemos un orden para todas estas herramientas. Está todo desparramado. Entonces mi objetivo con el workshop del día de hoy, la charla que tenemos el día de hoy, es que ustedes se vayan con una caja de herramientas ordenada. Que ustedes cuando lo necesitan, pueden ir a este sistema y pueden ir a estas herramientas para tomar la que necesiten, para el momento en que la necesiten. Porque eso es lo que necesitamos también en el día a día. Necesitamos claridad y necesitamos practicidad en lo que estamos haciendo. Para hacer más simple el ahorro de nuestra energía. Nosotros, las personas, tenemos la misma cantidad de energía. O sea, todas las personas que logran absolutamente todo lo que se proponen, que vos ves que alcanzan todos los objetivos que tal vez vos te estás proponiendo o que querés ser como una persona y decís, ¿cómo hace esta persona para hacer todo esto? Tiene las mismas horas en el día que vos y yo. Pero nosotros a lo largo del tiempo vemos que hay personas que alcanzan todo lo que se proponen y tenemos personas que se quedan a mitad de camino. ¿Cuál es la diferencia entre las personas que alcanzan todo lo que se proponen y las que se quedan a mitad de camino? ¿Cómo gestionan su energía? Imaginemos que este círculo que tengo acá es nuestra energía. Nosotros tenemos una sola. Lo que nos diferencia es hacia dónde la dirigimos. Si nosotros dirigimos nuestra energía en muchísimas direcciones, esa energía pierde intensidad. Pero si nosotros dirigimos nuestra energía hacia las prioridades importantes, la dirigimos como un láser y nuestra intensidad es muchísimo mayor. Lo que diferencia a las personas que logran todo lo que se proponen de las que se quedan en el medio es cómo dirigen su energía. Yo creo que hay distintos aprendizajes que nosotros nos deberían enseñar en la escuela o nos deberían enseñar desde una edad muy, muy, muy temprana. Una de ellas es finanzas personales. La otra es cómo emprender, cómo saber armar negocios que funcionen. Y la otra es cómo gestionar nuestra energía. Y emociones también, cómo gestionar nuestras emociones. Eso debería ser educación básica. ¿Por qué? Porque cómo gestionamos nuestra energía es cómo gestionamos nuestros días. Y cómo gestionamos nuestros días se transforma en cómo gestionamos nuestras semanas. Y nuestros meses. Y nuestros años. Que se transforman en el total de nuestra vida. Entonces, si se van a ir de hoy con herramientas y con un sistema, espero que les ayude para su vida y que lo pongan en práctica porque se las va a cambiar. Principal rotura que tenemos que empezar a generar desde el momento de ahora es que hay una bajada social que dice que estar muy ocupado es sinónimo de persona exitosa. Si vas a agarrar a una persona que está todo el día a full y decís, no, no tengo tiempo, estoy con esto, estoy con esto, eso es sinónimo de éxito, eso es sinónimo de productividad al día de hoy. Y no puede haber nada más errado porque la productividad no es hacer más. La productividad es hacer mejor. La productividad es saber tomar muy buenas decisiones y saber enfocar muy bien nuestra energía. Entonces, cuando se crucen con alguien que tiene un día explotado, esa persona no está sabiendo cómo dirigir sus prioridades y cómo dirigir su energía. Entonces, ¿cómo nosotros podemos lograr dirigir nuestra energía como un láser para lograr todo lo que nos proponemos? Podemos seguir ciertos pasos. A mí me encantan la consecución de pasos que nos ayudan a lograr algo de una forma simple y bajada a tierra. Y eso es lo que quiero que se lleve en el día de hoy. Paso número uno, establecer foco. Paso número dos, desarrollar sistemas. Paso número tres, aplicar constancia. Y paso número cuatro, configurar el contexto. Voy a llevarlos a través de distintos ejercicios. Saquen fotos en lo que necesiten, porque esta es una charla práctica. Entonces, de acá la idea es que ustedes se vayan con preguntas y con ejercicios que puedan hacer cuando estén en un lugar más tranquilo. Foco, ¿cómo desarrollamos foco? ¿Alguien sabe qué es esto? Me levanta la mano, por favor, si saben qué es esto. Alto, alto, alto. Quienes no sepan qué es esto, esto es el libro El Secreto. Es un libro que salió hace muchos años que habla sobre la ley de atracción. ¿Quién acá escuchó hablar sobre la ley de atracción? Levánteme la mano. Deje la mano arriba quienes crean en la ley de atracción. Déjenme la alta arriba quienes crean en la ley de atracción. Ok. A quienes creen en la ley de atracción, muy bien, porque funciona. A quienes no creen en la ley de atracción, ahora les voy a explicar por qué la ley de atracción sí funciona y la ciencia detrás de por qué funciona la ley de atracción. La ley de atracción no es el, uy, voy a desear esto y ojalá que suceda, esto que me importa tanto. No funciona así. Para que funcione la ley de atracción, tiene que haber una intención detrás. Y ahora les voy a explicar la ciencia detrás de la ley de atracción. Nosotros cuando le decimos a nuestro cerebro, quiero tal cosa, lo que hacemos es ayudarlo a activar un mecanismo que se llama RAS, Sistema de Activación Reticular. Lo que hace este sistema en nuestra cabeza es ayudarnos a sacar todo el ruido que hay alrededor nuestro. ¿Saben cuándo activamos esto? Levánteme la mano a alguien que le guste un auto en particular o si haya querido comprar un auto en algún momento. ¿Les ha pasado que cuando ven ese auto o dicen quiero ese auto, después lo ven en todos lados? ¿O les gusta una raza de perro, una raza de gato? Y la ven en todos lados después. ¿De repente hay perros achichas en todos lados? No, los perros achichas ya estaban. Los autos ya estaban. Lo que hiciste fue decirle a tu cerebro, esto es importante para mí, préstale atención. Entonces, lo que ayuda esto es a borrar todo el ruido que hay alrededor nuestro y enfocarse. Entonces, así funciona la ley de atracción. Funciona aplicando un mecanismo a nuestro cerebro. Pero la única forma de que suceda, porque si vos le decías a tu cerebro, che, me quiero comprar este auto, y tu cerebro te dice, mortal, acá tenés todos los autos disponibles para que lo encuentres, no te lo vas a comprar solamente diciéndolo. Vas a tener que ejecutar esa compra. Entonces, nosotros tenemos que acompañar nuestro deseo y nuestro RAS activado con acción para hacer foco, para ayudar a que nuestro cerebro nos ayude. Entonces, nuestra pregunta principal es, ¿dónde quiero poner mi energía? Esta es una pregunta que a lo largo de los años, trabajando con cientos de emprendimientos y personas, no nos frenamos a hacer. No nos frenamos a preguntarnos, ¿qué es importante para mí? ¿Por qué? Porque estamos todos atravesados de un sistema que nos va diciendo, ahora tenés que hacer esto. Tenés que ir a la primaria. Ahora tenés que hacer esto. Tenés que ir a la secundaria. Ahora tenés que hacer esto. Si no decidiste ir a la universidad o si no decidiste ir al secundario, tenés que trabajar. Entonces, tenemos una serie de pasos que nos van diciendo qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer y una sociedad que nos condiciona para hacer de cierta forma. Entonces, estamos tan inmersos en eso que no decimos, ¿y yo qué quiero? Entonces, para armar la vida que queremos, primero tenemos que identificar qué es eso que queremos. Y la primera pregunta es, ¿dónde quiero poner mi foco? ¿Dónde quiero poner mi energía? Y para eso, nosotros tenemos que identificar cuáles son las prioridades de nuestra vida. Mi recomendación es que identifiquen tres en un año. O tres grandes prioridades en general. Porque si no, no son prioridades. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, una de las prioridades para mí, la verdad que no era la carrera que estaba estudiando. Yo, mi objetivo de estar en la universidad era recibirme con un promedio de 8.5 mínimo, porque yo quería poder aplicar a becas para irme a estudiar fuera de Argentina. Porque mi familia no tenía los medios para pagarme a estudiar fuera de Argentina. Entonces, dije, bueno, con una beca lo puedo hacer, pero para tener una beca, sí, yo sí tengo que tener un promedio así. Entonces, mi objetivo era ese promedio. Mi objetivo era recibirme con eso. Entonces, esa fue mi prioridad durante toda mi carrera. Con ese foco. Entonces, supongamos, traigo un ejemplo acá de algo que nos atraviesa la mayoría de las personas. Y si no te sentís identificado con esta prioridad de tu vida, deberías hacerlo, porque los seres humanos somos finitos, pero en el tiempo que estamos en la Tierra, te recomiendo que cubres muy bien de tu cuerpo, porque es el único que vas a tener. Entonces, quiero llevar una vida más saludable. Prioridad. Cuando definan una prioridad, siempre asígnenle un porqué. Porque eso los va a ayudar en el día a día a tomar mejores decisiones y a sacar el ruido que tienen alrededor. Entonces, si su objetivo es llevar una vida más saludable, le van a asignar un porqué. O mi objetivo, que era, me quiero recibir con 8.5. ¿Por qué? Porque quiero lograr tal y cual cosa, porque mi vida va a ser así y así. Entonces, cuando como sano y entro y no me siento mejor, mi cuerpo funciona así, estoy mejor con las personas que me rodean, etcétera. Entonces, definan su prioridad, primero, y asígnenle un porqué. Recuerden, no más de tres. Voy a abrir una latita, esto va a ser difícil, voy a hacer con una sola mano, yo me veo bañada de agua. ¿Qué dije? Qué difícil tomar buena latita. Bueno, seguimos. Una vez que nosotros tenemos nuestras prioridades, tenemos que empezar a definir sistemas. Los sistemas son los que nos van a ayudar a alcanzar todo lo que nos proponemos. Todo lo que estamos viendo el día de hoy, chicos y chicas, todo lo que estamos viendo el día de hoy es algo que yo he aplicado tanto para desarrollo de negocios, desarrollo de equipos, para mi vida personal, para hacer experimentos, para hacer proyectos, todo este sistema lo pueden aplicar para lo que ustedes quieran, no solamente para su vida personal o para su vida profesional. Yo lo que hice a lo largo de muchos años es agarrar todo lo que aplicaba para mi vida laboral y trasladarlo a mi vida personal. Entonces, eso se transformó en lo que vemos al día de hoy. Los humanos tenemos una concepción de decir que para lograr algo necesitamos estar motivados. Entonces, nosotros decimos como, uy, si solamente sintiera ganas de ir al gimnasio y es muy difícil esa conversación porque ganas de ir al gimnasio tu cerebro no te dice anda a sufrir. Al contrario, tu cerebro quiere que vos no sufras. Entonces, lo que menos te iba a decir es sí, sí, anda al gimnasio, las va a pasar bomba. Entonces, nosotros pensamos que motivación es igual a resultados cuando es al revés. Nosotros tenemos que generar acción para generar motivación. Es muy diferente y si nosotros nos basamos solamente en la motivación para generar resultados, estamos a la merced de un estado que no es controlable. Imagínense deportistas de alto rendimiento despertándose todos los días a las 5 de la mañana entrenando 5 veces por día si se sienten motivados de hacerlo todos los días. Es insostenible. Lo que sí es sostenible son los sistemas. Nosotros tenemos que evitar sacar de nuestra vida todos esos momentos que nos hacen derrochar energía. Recuerden, tenemos una sola y la tenemos que cuidar. Entonces, si nosotros todo el día nos despertamos pensando ¿qué hago hoy? ¿Qué era prioritario para mi vida hoy? Y tenemos todos esos momentos de toma de decisiones a lo largo del día que ya de por sí tomamos muchas decisiones a lo largo del día, más de mil decisiones por día. Entonces, nuestro cerebro se va agotando. Entonces, tenemos que sacar todos esos momentos en los que empezamos a negociar con nuestra cabeza. se hizo un estudio en un grupo de personas. Se agarró a un grupo y se dijo, bueno, lo vamos a dividir en tres. Tengo grupo uno, grupo dos y grupo tres. Y se le dijo, grupo número uno, ustedes van a entrenar a esta semana y me van a medir cuántas veces van a entrenar. Nada más. Al grupo número dos le vamos a dar una charla motivacional antes de la semana y me van a medir cuántas veces van a entrenar. Al grupo número tres me van a medir cuántas veces van a entrenar en una semana y aparte me van a definir una intención de hacerlo. Van a decir, voy a entrenar tantas veces, el día tanto, en el lugar tanto. ¿Quién les parece que entrenó más? Grupo número uno, levante la mano, ¿quién les parece que entrenó más el grupo número uno? Grupo número dos, reciben una charla de motivación a la parte de medir cuánto iban a entrenar. ¿Quién piensa que entrenó más el grupo número dos? ¿Grupo número tres? Muy bien. ¿Pero quién salió segundo? El grupo número uno de las personas que les dijimos iban a entrenar, 35% fue a entrenar mínimo una vez por semana. Del grupo número dos, los que recibieron motivación fueron a entrenar aún menos que el grupo número uno. 35%, 38% y 35%. Y del grupo número tres, felicidades para ustedes, entrenadores, 91% de las personas entrenan una vez por semana. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros, por decir una intención, tenemos de dos a tres mayores probabilidades de tener éxito. Solamente por decir, voy a hacer esto en tal lugar, a tal hora, durante tanto tiempo. Solo por eso ya estás configurando también a tu cerebro para que te ayude a que suceda. No es lo mismo que vos te despiertes en tu casa y digas, hoy voy a ir a entrenar, a que te despiertes y veas que sobre el sillón tenés la ropa de entrenar. Hace un cue a tu cerebro para decir, ibas a hacer esto. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar todo lo que tenemos alrededor nuestro para que nos ayude en el día a día y en lo borroso de las decisiones del día a día y lo difícil de las decisiones del día a día. Ahora, supongamos que teníamos la prioridad de llevar la vida más saludable que les contaba recién. Bueno, si yo les dijera cómo se come un elefante, ¿ustedes qué me dirían? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Cómo te comes un elefante? De pedacitos. Exacto, de pedacitos. Esto no es apto para vegetarianos ni veganos. No es apto para mí, que soy vegetariano. Te lo comes un bocado a la vez. Nosotros, siempre que tenemos algo que se asemeja a una taladra, una tarea monumental alrededor nuestro, algo que vemos que es muy gigantesco, lo primero que tenemos que hacer es desagregarlo en pedacitos, en la menor expresión de pedacitos posibles. Entonces, si usted tiene un proyecto, vamos a suponer, de la facultad o un proyecto de trabajo, lo tienen que desagregar en la menor expresión de pasitos que tienen que dar para lograr su objetivo. Si ustedes están buscando desarrollar una vida saludable, como vamos a ver en el ejemplo acá, lo tienen que desagregar primero en los grandes pasos para tener una vida saludable. Comer sano, entrenar, tiempo de ocio. Esta es mi interpretación de vida saludable. Primero, los grandes pasos. Vamos a ir de mayor a menor. Una vez que tenemos los grandes pasos de nuestra prioridad, vamos a ir a los pasitos. Bueno, ¿qué hace que suceda este gran paso? Y vamos a desglosar todos los pasitos que me llevan a ellos. Y una vez que tenemos todos los pasitos, le vamos a asignar un lugar a donde vivir en el mundo a cada uno de esos pasitos. Le vamos a decir, ¿va a suceder en tal fecha? ¿En tal lugar? ¿En tal momento? Puede ser, sucede en este momento o sucede antes de este momento o los dos. Entonces, siempre que tengan una prioridad, desglósenla en pasitos. Porque si ustedes se están enfocando todo el tiempo en el elefante, les va a dar ansiedad. Les va a dar ansiedad, no van a poder avanzar, se van a bloquear. Entonces, nosotros tenemos que ayudar lo mayor posible a avanzar hacia el camino que estamos buscando con las herramientas que tenemos a disposición. Así era el lugar donde vivir el mundo. Entonces, ¿qué vimos hasta ahora? ¿Prioridades? Primero, fundamental. De ahí sale todo. Después sistemas, los pasos que nos ayudan en el día a día a alcanzar lo que nos proponemos. Hay una frase de un autor que se llama James Clear, que en el libro Hábitos Atómicos, se lo recomiendo, que dice, nosotros no nos alzamos a la altura de nuestros objetivos, sino que caemos al nivel de nuestros sistemas. ¿Por qué? Porque los sistemas son los que nos ayudan a poner el foco en el día a día, en lo que pasa todos los días, en lo que vamos haciendo cada día para lograr lo que nos estamos proponiendo. Vamos a hacer un juego. Yo acá tengo un maletín con un millón de dólares y se los ofrezco. Les voy a dar un maletín con un millón de dólares al quien lo elija. En contraposición tengo un centavo de dólar que va a ir duplicando su valor todos los días durante 30 días. ¿Quién me elige ya el maletín con el millón de dólares? Levánteme la mano. Ya, lo tienen acá calentito, se lo llevan a su casa así un millón de dólares para ustedes. Tuki, levanten alto, alto, alto. Bueno, ¿Quién me elige el centavo? ¿Y el resto? No sé, ¿se quedan sin plata? Bueno, estás peleado, estás peleado. Bueno, tengo mitad que me eligieron el maletín, mitad que me eligieron el centavo. Bueno, el centavo va a ir duplicando su valor todos los días por un mes. Entonces, día número 3 nosotros tenemos 0.04 centavos de dólar. Te estás queriendo cortar una pierna porque no elegiste el maletín. El día número 8, se va a ver un poquito más interesante, ya tenés un dólar con 28. El día número 12, ya tenés 20 dólares. El día número 15, wow, 163 dólares, una locura. Acá es el momento donde la mayoría de las personas empiezan a decir, ¿por qué no elegí el maletín? No quiero más esto, me voy. Día 20, bueno, 5200 dólares. Va entrando un poquito en el ritmo. El día 27, vos ya tenés 671 mil dólares. y el día 30, vos tenés 5.3 millones de dólares, gracias a tu centavo que fue duplicando su valor todos los días durante 30 días. Esto se llama el efecto del interés compuesto en una curva exponencial. Nosotros lo que estamos viendo acá es que el valor del millón de dólares se mantuvo durante 30 días, pero en las curvas exponenciales, que es lo que estábamos viendo recién, el resultado se ve al final de la curva. El resultado se ve al final en los 29, 30, 31 días. Y ahí es la magia del interés compuesto. Pero la mayoría de nosotros, como les decía recién, nos deberían enseñar finanzas cuando somos muy pequeños, es la magia del interés compuesto y nuestro cerebro es muy difícil que lo entienda porque es muy lineal. Entonces, ¿qué nos pasa acá? Nosotros tenemos una discrepancia muy grande entre las expectativas que tenemos en la vida y la realidad después. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una expectativa muy lineal de lo que nos estamos proponiendo junto con el tiempo. Supongamos que empezás a ir al gimnasio y dentro de un mes no tenés un six pack, no tenés los abdominales. ¿Qué haces? Oh, este gimnasio no sirve para que estoy comiendo sano, mejor dejo, ya basta esto. ¿Por qué? Porque tenías una expectativa re lineal. Decís, ¿cómo no tengo abdominales ya? Entonces, tenés una discrepancia muy grande entre tu expectativa y la realidad. ¿Por qué? Porque los resultados siempre se ven al final de la curva. Entonces, si vos hubieses seguido haciendo tu sistema de comer sano y entrenar durante, vamos a decirle, siete meses, seis meses, ibas a ver los resultados al final de la curva y los ibas a ver todos juntos, como el ejemplo anterior. Y sucede. Es así. Todos sabemos acá que si comemos sano y entrenamos, los resultados están. Pero nos cuesta comprometernos con eso a largo plazo. Y este es el valle de la excepción y este es el lugar en donde viven todas las membresías de gimnasios que conocemos. Hay una gran diferencia entre hacer nada versus hacer pequeños esfuerzos a lo largo del tiempo. Si nosotros hacemos nada, nuestro resultado va a ser el mismo. Y es más, va a tender a decrecer en realidad. Pero si nosotros hacemos un 1% de mejora a lo largo del tiempo, nosotros vamos a tener un resultado de 37.7. O sea, es abismal la diferencia de lo que es cambiar un 1% todos los días de lo que es no hacer nada. ¿Qué significa cambiar un 1% todos los días? Les doy un ejemplo muy simple. En vez de tomar Coca-Cola, tomo agua. En vez de tomarme el Bondi 20 cuadras, te las camino. Entonces, esas pequeñas cosas hacen un gran impacto a lo largo del tiempo en la vida. Hay un libro de James Hardy, creo que se llama El Interés Compuesto, que también se los recomiendo y tiene un montón de ejemplos de cómo esto se va acumulando a lo largo del tiempo. Es buenísimo. Esto que ven acá es mi newsletter. Se llama Cortito y al pie y lo mando todos los domingos. Lo empecé a mandar hace 2020, julio de 2020. Ahí empezó. Cuando empecé con el newsletter, yo dije, mi objetivo es condensar toda la información que yo analizo todas las semanas, que es mucha, y ponerla en un formato amigable para que más personas le llegue y les aporte valor. Y yo confío en que si hago esto, a más gente le va a llegar. Si lo mando todos los domingos, a más gente le va a llegar. Entonces, definí mi prioridad. Voy a mandar un newsletter todas las semanas. Y después armé mi sistema. Lo voy a escribir todos los viernes. Va a tener cinco puntos de contenido. Va a ser corto. Por eso se llama Cortito y al pie. Y se va a mandar todos los domingos. Bueno, yo empecé a hacer eso todos los domingos a lo largo del tiempo. Y como ven, cada vez que lo lanzaba, subían entre 300 y 500 seguidores. Cada vez que se lanzaba, subía, 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 subía. Acá hay una meseta. Se ve ahí una meseta grande. Es en enero. Entre diciembre y enero. ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe qué pasó? ¿Qué puede haber pasado? Las dos cosas. Me fui de vacaciones y no lo mandé. Entonces, ¿qué pasó? Una meseta total. Y si yo hubiese pasado el tiempo sin mandarlo, no hubiese vuelto, esto hubiese empezado de crecer. Porque la gente se hubiese empezado de suscribir. O si yo lo mandaba de nuevo, no le iba a llegar a tantas personas. Entonces, esto es un ejemplo de lo que les contaba recién. prioridad, sistema y constancia. Clave a lo largo del tiempo. Si nosotros ignoráramos por completo nuestros objetivos, nuestra prioridad, y nos enfocáramos únicamente en nuestro sistema, que es lo que hacemos día a día, ¿tendríamos buenos resultados? ¿Tendríamos? Levánteme la mano a quien opine que sí. Levánteme la mano a quien opine que no. Ok, me encanta esto porque nosotros necesitamos poner el foco en los sistemas para tener resultados. Si ponemos el foco en los objetivos para tener resultados, es cuando nos desmotivamos porque es tan lejano tal vez nuestro objetivo que nos sucede el valle de la decepción. Entonces, cuando ustedes tengan una prioridad en su vida, olvídense de la prioridad. O sea, tenganla presente, guárdenla acá atrás. Pero se tienen que enfocar en lo que hacen cada día. Cada día es el ganado. No se enfoquen, estén todo el tiempo pensando. Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad no estaba pensando todo el tiempo me quiero recibir ya. Estaba pensando cuántos finales tengo que rendir este mes. Entonces, me enfocaba en los finales y decía, listo, tengo 10 finales menos. Entonces, esa es la forma de poder ir avanzando sin frustrarnos porque nos queda muy lejos nuestro objetivo e impulsándonos a la acción. Que acuérdense que la acción genera motivación. Entonces, todos estos son pequeños hacks que nosotros metemos en el día a día para alcanzar lo que nos proponemos. La respuesta es sí. Ahora, ¿cómo desarrollamos constancia a lo largo del tiempo? Esto se llama los pasos del éxito. Para mí es el hábito de todos los hábitos. Es un mix entre Scrum, es un mix de metodologías ágiles simplificadas que he implementado para desarrollo de proyectos de startups y para mi vida personal. Antes de empezar una semana la van a organizar siempre. O la organizan un viernes o la organizan un sábado o la organizan un domingo o la organizan un lunes a la mañana. ¿Qué significa esto? ¿Qué es importante para mí esta semana? ¿Qué tiene que pasar esta semana? ¿Cómo sabemos qué pasa esta semana? Porque antes cuando despedazamos al elefante definimos fechas y prioridades en fechas. Le asignamos un lugar donde vivir en el mundo. Entonces nosotros ya sabemos qué debería pasar esta semana. Ya sabemos en dónde. Tenemos que entrenar dos veces por semana es esta semana. Tenemos que escribir el newsletter es esta semana. Tenemos que estudiar para este final es esta semana. Es ahora. Entonces vamos a hacer esa lista. Antes de empezar cada día lo vamos a organizar también. O sea, antes de, apenas nos despertamos, antes de agarrar el celular. ¿Por qué antes de agarrar el celular? Casi me tiro todo el agua encima. Antes de agarrar el celular ¿Por qué? Cuando nosotros agarramos nuestro celular apenas nos despertamos y hacemos esto estamos abriéndole la puerta de nuestra habitación a unas 20 personas mínimo. ¿Ustedes dejarían que 20 personas se les suban a la cama apenas se despiertan y les empiecen a hablar? ¿Eso es lo que hacen cuando agarramos el celular apenas nos despertamos? Estamos dejando que como toda persona nos empiecen a hablar y empiecen a demandar cosas de nosotros antes de que nosotros definamos cómo queremos que sea nuestro día. Entonces cuando hacemos eso dejamos nuestro tiempo nuestras prioridades y nuestra energía a merced de todas las otras personas lo regalamos regalamos toda nuestra energía porque tu cabeza va a empezar a pensar en todo lo que te pidieron. Entonces primero definan qué es prioritario para ustedes en el día y después abran el celular. van a hacer una tarea por vez eso de que somos multitasking especialmente esa mentira que le cuentan a las mujeres de que somos multitasking no es verdad nuestro cerebro puede hacer una sola cosa por vez no existe el multitasking no lo hagan porque se están teniendo un palo en la rueda entonces me hacen una sola cosa por vez y cuando terminan esta cosa la van a tachar la marcan como finalizada o la tachan o la pasan a algún lugar que no la vean más ¿por qué? ¿alguien sabe por qué? ¿qué genera esto? ¿qué sentación sentimos? ¿cómo? exacto sentimos satisfacción como uy podía hacer todo esto me estaba permaniendo al día de hoy como una droguita gratis y es literalmente una droguita gratis porque se llama dopamina eso que nosotros sentimos cuando nos llega una notificación o cuando nos dejan un me gusta o cuando nos dejan un comentario es lo mismo libera dopamina entonces les hago una pregunta ¿por qué le estamos regalando nuestra dopamina a empresas multimillonarias donde la moneda de cambio somos nosotros? porque venden nuestra atención eso es lo que venden todas las empresas nosotros entramos gratis TikTok, Instagram, Facebook etc. lo que venden es nuestra atención venden tu energía entonces ¿por qué le estás regalando tu dopamina? ¿por qué le estás regalando tu energía? usala para vos siempre que taches algo vas a liberar dopamina y eso va a generar que quieras seguir haciendo esa acción entonces acostumbran su cerebro a eso a seguir buscando esa dopamina buena ahora cuando terminen el día quiero que aprendan de él porque el objetivo de todo esto no es hacer todo perfecto todo el tiempo no hay forma ni la persona especialista en hábitos y productividad la mejor persona de hábito y productividad del mundo tiene días perfectos todo el tiempo no hay forma entonces la clave de todo esto es que nosotros nos acostumbremos a analizar el día y a ver si fue por el camino que queríamos o si no y volcar esa información en nuestro día siguiente entonces vamos a estar aprendiendo de nosotros todo el tiempo y al hacer esto vamos a ver si sobredimensionamos los días si estamos haciendo más de lo que nos proponemos si tenemos que achicar porque gente nosotros tenemos a sobredimensionar los días pensamos que podemos hacer mucho más de lo que podemos hacer en un día y eso genera a lo largo del tiempo acumulado una sensación de que no nos alcanza el tiempo o que no nos alcanza los días y estamos en una constante pero en realidad es que no lo estamos sabiendo proyectar al día ahora les voy a decir cómo proyectarlo entonces estos son los pasos del éxito si le quieren sacar una foto ya para que les quede mientras yo tomo un traito de agua contexto estaba hablaba con el micrófono acá nosotros tenemos muchos hacks que aparte de todo lo que les acabo de comentar recién quiero que empiecen a implementar el día de hoy ya les va a cambiar la vida implementarlo en este preciso momento hack número uno hack no saber que el superpoder de nuestra época con la cantidad de distracciones que tenemos es la capacidad de hacer foco es realmente agarrar nuestra energía y decir acá esto es lo importante entonces ¿cómo hacemos eso? con estos puntos primero sabiendo que nuestro celular no es nuestro leo no lo es ustedes tienen que agarrar su teléfono y por un lado cambiarle la configuración de fábrica le tienen que sacar todas las notificaciones a su teléfono no tiene que tener ni globitos ni sonidos porque si le dejamos los globitos y los sonidos activamos le estamos diciendo distráeme cuando quieras entonces nosotros no estamos pudiendo enfocar nuestra energía en lo que es importante y la estamos dejando a merced de otra persona y la estamos regalando entonces para quienes les dé un poco de pánico hacer esto pruébenlo un día un solo día nada más lo prueben un día sacan todas las notificaciones déjenla de las llamadas por si pasa algo muy terrible y avísenle a las personas que están cerca de ustedes que no van a tener las notificaciones activadas que solamente tienen llamadas y que si pasa algo los llamen pruébenlo van a ver cómo les cambia la vida solamente hacer eso sacar las notificaciones sacar que se les prenda el celular cuando les llegue algo y sacar los sonidos pruébenlo van a entrar de todos modos a Whatsapp no se preocupen van a entrar de todos modos a Instagram no se preocupen y está bueno que identifiquen cuando desbloquean su teléfono ¿a dónde se les va el dedo? piénsenlo inmediatamente instantáneamente ¿a dónde se les va el dedo cuando desbloquean el teléfono? TikTok, Instagram o Whatsapp o Tinder seguramente hack número dos nosotros tenemos que evitar los momentos de negociación con nuestra cabeza ¿qué significa esto? yo les decía nosotros tenemos un cerebro más reptiliano que otra cosa está acostumbrado para preservarnos no exponernos a sufrimiento dicho simplemente entonces si vos llegás a tu casa después de un día estresante o de un día cansador de haber ido a la facu o haber ido a trabajar o haber estado en el colegio y querías ir a entrenar o hacer algo o juntarte con alguien y te tirás del sillón empezás a negociar con tu cabeza entonces empezás a decir no bueno mejor no voy no estuve un día re pesado mejor me quedo acá y tu cerebro te va a decir sí de una quedémonos acá entonces ¿cómo evitamos eso? con la regla de los dos y los cinco minutos la regla de los dos minutos dice que el preesfuerzo lo tenemos que poner en los primeros dos minutos de la acción o sea si estás buscando entrenar el esfuerzo tiene que estar en el que agarrás la llave te cambia la ropa y salí de tu casa si estás buscando escribir o hacer un proyecto que te tenés que sentar el esfuerzo que tenés que poner es sentarte al frente de la computadora cuando te sientes vas a empezar a hacerlo el otro día di este ejemplo y uno me decía yo una vez me volví del gimnasio a mitad de camino y bueno pasa hay días que no son perfectos la regla de los cinco minutos si lo puedo hacer en cinco minutos lo hago ahora porque si nosotros dejamos que algo que nos toma cinco minutos lo estemos pensando dos días estamos gastando demasiada energía innecesaria si lo puedo resolver en cinco minutos resolverlo ahora esta regla siempre me jugó siempre una vez en contra estábamos haciendo un proyecto con unas amigas y yo tenía que completar un formulario no lo había completado había pasado como dos semanas y me mandan mi propia publicación hablando de esta regla y me dice che Sofi es la regla de los cinco minutos si tenés razón bueno el tiempo es ficcional a menos que podamos verlo yo les decía tendremos a sobredimensionar los días vamos a hacer una encuesta para ustedes ¿cuánto tiempo nos toma ir a entrenar? ¿cuánto tiempo toma entrenar? grítenme porque no escucho nada acá ¿una hora? ¿una hora y media? ¿tres horas? ¿dos? ¿una y media? ¿una y media? ok esta pregunta la he hecho a miles de personas la mayoría de las veces me dicen una hora y media el promedio general es la mayoría es una hora y media bueno como les decía somos muy malos estimando el tiempo entonces entre que me cambio salgo de mi casa y me traslado al lugar tengo unos 20 minutos entre que entreno tengo una hora entre que vuelvo de entrenar tengo otros 20 minutos esto es para la gente obviamente que no tiene gimnasio en su casa o que no hace algo en la casa pero hay algo que siempre se me olvidan y que es no tengo que bañar hay que perderse una duchita después para salir a la vida entonces en ese tiempo no lo piensan y cuando nosotros no proyectamos que en realidad ir a entrenar nos toma dos horas y media tres es que decimos no yo en mi día puedo hacer todo esto voy a ir a entrenar después me voy a ir a tal lado después voy a tener una reunión acá después voy a estudiar tres horas y sobredimensionamos el día y cuando sobredimensionamos el día llegamos al final diciendo no me alcanzan las horas entonces cuando ustedes empiecen a hacer esto y empiecen a ver realmente cuánto les toma algo van a empezar a dejar de sobredimensionar los días por ejemplo mi recomendación es que hagan esto prójense una semana yo hubo una época en la que me calendarizaba todo esto es un calendar lo pueden tener una agenda en cualquier lado mientras lo puedan ver ver visual cuánto le toma cada cosa cuando ustedes empiecen a aprender cuánto tiempo les toma hacer algo van a poder proyectar mejor los días pero para poder aprender cuánto me toma hacer algo tengo que verlo visual es diferente entonces empiecen a calendarizarlo cada día me van a definir una prioridad estrella eso que es importante para ustedes lo más importante háganlo al principio del día se van a sentir mucho mejor porque si lo dejan al final pasa la vida y es difícil y se van a sentir mejor y esto es algo que no se asocia tanto con productividad y que es clave y es descansar el descanso tiene que ser agendado el descanso tiene que ser un momento de nuestro día y de nuestras semanas y de nuestros años importante porque si nosotros no descansamos por mucho tiempo a lo largo del tiempo nosotros somos como un celular gigante que si lo cargamos mal empieza a perder su poder de carga y cuando empezamos a hacer eso a lo largo del tiempo es muy difícil que podamos alcanzar lo que nos proponemos en un día cuando nuestra cabeza está descansada cuando dormimos todo lo que necesitamos somos mucho más productivos entonces descansen y para cerrar quiero que sepan que les di un montón de herramientas un montón de pasos todo un sistema para que alcance lo que se propongan pero sepan que la única forma de hacer y de lograr todo lo que vimos al día de hoy es haciendo muchas gracias